Muy feliz, primero el hecho de poder tener un torneo profesional de esta característica en Córdoba es algo nuevo, como decís vos, hace tres años y es un logro impresionante tanto del gobierno de acá de Córdoba como de torneos y octagon que son los que tenían la semana y que decidieron hacerlo acá y yo por mi lado disfrutando mucho siempre venía al interior del país, ver gente que conozco desde muy muy chiquito cuando empecé a jugar al tenis, poder disfrutar de otra ciudad es espectacular así que muy feliz de volver y ojalá que tenga que volver todos los años Siempre es un torneo parejo en ese sentido, con más o menos el mismo orden de ranking y mismas prioridades de jugadores como venir a jugarlo ya que viene después de Australia en la época que está y la categoría de torneo que es y creo que es un torneo muy parejo, muy acorde a las condiciones a las que jugamos acá y de muy buen nivel en el que también casi siempre hay muchos argentinos jóvenes y muchos con más experiencia compitiendo y que es algo también muy bueno tener la posibilidad de jugar acá que siempre hace que muchos más argentinos puedan competir El año pasado como decís vos vino mucha gente, disfruté mucho los partidos con toda la gente fue muy lindo y bueno este año lamentablemente solo pueden venir invitados del torneo y muy muy reducido y es lo que está pasando prácticamente en todo el mundo ojalá que la vacuna y todo mejor este año para que el tenis el año que viene pueda volver un poco a la normalidad de siempre en cuanto al público y demás porque es lo que es lo que más se disfruta el contacto con la gente, el disfrutar de jugar bien y que haya gente viendo y disfrutando de lo que uno hace dentro de la cancha